Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista en el Grupo Radio Gandía. Continuemos apostando por el sector cervejas, por el sector del turismo y en este caso, en la entrevista han convocat al presidente de Destí, Safor, la patronal de la hostelería a la comarca de la Safor. José Manuel Navarro, muy buena vesprada. Muy buena vesprada. Bienvenido a esta casa. Gracias, un placer. Bé, pues podríamos también testar un poco cómo está el sector en este inicio de lo que será la nueva temporada de estío, la nueva temporada de vacaciones, y conocer pues quiénes son las perspectivas, ¿cuál es la expectativa que tienen davant de esta nueva campaña que tiene que ser la definitiva después de toda la crisis sanitaria para reactivar un de los sectores más castigados por la crisis? Bé, Modesto, como bien dios, después de patir el sector en el que hemos patido, los estancamientos, las reducciones de foramiento, todas estas restricciones que hemos venido a tener, pues parece que comencemos a traer un poco el cap, ¿no? La gente sí que apreciem que el fe que comencemos a estar vacunados, comencemos un poco a tener más alegría, a venir a los locales a consumir un poco más tranquilos, siempre, pero supongo que ahora tenemos que guardar las distancias y todas las medidas que tenemos de seguridad, pero bien, anem traient el cap, veiem que Gandia com a distí está posicionándose muy bien como ciudad segura y eso nos repercutece en nosotros en los nuestros negocios. ¿Cómo ha estado, por ejemplo, este cap de semana? ¿Uns ha notado ya la afluencia de muchos visitantes? Sí, nosotros nos notamos un cambio muy radical cuando se abrió perimetralmente la comunidad valenciana, así que nos notamos ya que el trabajo va a aumentar una barbaridad y después han llevado el toque de queda y también ha ayudado a que comencemos a tener más afluencia de gente. Y ya este cap de semana ya ha sido, los números son muy buenos, estamos prácticamente en números de abans de la pandemia, aunque nosotros tenemos la reducción de fotos, menos taulas en los restaurantes, menos gente, no es para consumir en las barras, pero bien, ya anemos a poco a poco perdiendo ese aporto que teníamos abans. Cuando el client fa la reserva, ¿es preocupa de preguntar por las medidas de seguridad? Sí, el client pregunta, pero bueno, yo pienso que el client de Gandia y de la comarca va a darse cuenta que hemos hecho un trabajo muy duro, nos hemos adaptado muy bien a las circunstancias y bueno, ahí están los fets, los locales prácticamente están todos plens en Gandia, en la platja, en la comarca y eso quiere decir que estamos haciendo bien la feina. Venen, disfruten, repitecen y eso significa que si repitecen y vuelven a venir a los nuestros locales es porque están a gusto y veuen que estamos cumpliendo todo lo que nos demanen. El que pasa es que vosotros esos talers se tendrán que convertir en una especie de polis advertint a clients de que eso no es puede hacer, eso es puede hacer. Es un poco duro, ¿no? Sí, 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 vamos a ver. Sí que es de ver es que a día de hoy no tiene res a ver, era hace unos meses atrás. La gente ya está mucho más consciencial, la gente ya sabe mucho del que hay que hacer. Siempre tienen algún despistado, pues que salcen de las taulas sin la mascareta, o entren a los locales si han ido a fumar sin la mascareta. Entonces, sí que hay veces que tienes que continuar recordando lo que tienen que hacer, pero bueno, res sabor era a meses atrás, que sí que tenías que estar pendiente, fiquen la mascareta, no había mucha gente que era reacia a lo que les días y tenías un poco de que fiquarte fort, pero bueno, la ciudadanía, estem muy conscienciats y sabemos que si cumplimos todas las medidas, va todo avance y bueno, ahí estamos. Sanitariamente, así, estamos de categoría a día de hoy. Entonces, pues... Eso podemos presumir, por lo menos. Claro, claro, es una alegría para nosotros, porque si sanitariamente estamos mal, es una cadena que va y nosotros, como se ha pasado, pues nos tanquen, nos reducen horaris y eso es lo que no queremos. José Manuel, ha estado más de un año muy duro, con muchas restricciones, con mucho patimiento. ¿S habrán quedado muchos hostalers también por el camino? ¿Es negocios de los hostalers, voles decir? Sí, sí. ¿Tiene alguna estadística de negocios que han tancado, que ya no han obert? A día de hoy sí que, por lo menos, yo creo que un 15 o un 20% dels que estaven oberts abans de la pandemia, pues igual no tornen a obrir, o han decidido cambiar de oficio o cambiar de sector. Y bueno, pero después el sector de la oci nocturna y la nit, también, pobres, yo pienso a veces en ellos y en las familias y no m'explique cómo pueden tirar adelante, ¿no? Pero bueno, somos el sector que nos ha tocado pagar el pato, somos el sector que inexplicablemente nos han hecho una serie de restricciones y tancamientos muy duros, pero bueno, somos un sector también que estamos acostumados a combatir y adaptarnos siempre a las circunstancias y ahí estamos, trabiendo el cap aquí afuera, con mucho orgullo y... Y la oci nocturna encara continúa en restricciones. Sí, la oci nocturna, pues bueno, yo no sé si este estil podrán estar, igual que han estat abans, es complicat. Pero bueno, nosotros estamos lluitando un poco para poder demostrar que los locales no somos culpables ni somos causantes de nada. Entonces, pues... José Manuel, la hostelería ha sido un de los sectores que más en cantidad, estoy hablando de, más ayudas ha rebut en parte de las administraciones. ¿Ha estat fácil la tramitación de las ayudas? Entonces, ¿es suficiente lo que se adoran desde las administraciones? Les ayudas suficientes no son. Son, pues, pues, pueden decir una, como he dicho la palabra, una ayuda, pero mai podrán cubrir las necesidades de... Porque tienen que pensar que ya no son ayudas simplemente para salvar los negocios. Tienen que ser ayudas también que nos ayuden a salvar las nuestras familias. Los trabajadores, pues, bueno, la mayoría han estado en el CERTES. Muchos trabajadores no han podido recuperarse los trabajos porque las restricciones que tenían en los locales no han podido volver a contratar a la gente que tenían que contratar, ¿no? Entonces, pues, este tema de ayudas sí que es deberes, pues, que vas informando, vas mirando así, allá, ayudas que vienen de diferentes puestos. Pero, bueno, mai esas ayudas, conforme se han repartido así en España, no van a paliar el mal que nos ha hecho. No, 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 no poden. Eso está claro. José Manuel, aprofitando la crisis, ¿creo usted que sería un buen momento para que los negocios se puedan reciclar, se puedan renovar, se puedan hacer una receta de las sus tascas, de la su trabajo? Sí, sí. Si tenemos que ver algo positivo de eso que nos ha pasado, es que el sector nos han fijado un poco en las pilas, ¿no? Y hemos mirado qué es lo que realmente deberíamos hacer para atraer el cap y continuar trabajando. Y hemos apostado mucho por la digitalización, hemos apostado mucho por la formación. Por eso, portamos un año trabajando muy duro para que el sector pueda demostrar qui realmente somos y para adaptarnos a estas circunstancias que estamos viviendo para que el client continúe veniendo con la misma seguridad. Hemos apostado por el reciclatio, hemos apostado por formar los empresarios a la hora de rebre el client y de estar en el seu negocio y cumplir toda la normativa. Les noves tecnologías. Hemos digitalizado. O sea, la cantidad de locales que estamos apostando por los PDAs, por los monitores, por los ordenadores, pero un poco los códigos QR que también nos han ayudado a llevar, que la gente manipula con menos voltas mejor las cartas. Entonces, en ese aspecto, sí que nos hemos profesionalizado y sin que nos pueden decir que hemos tratado algo positivo de esta situación. Y, bien, estamos aconsejiendo que el ciudadano de Gandía y de las Afores siga orgulloso de la suya hostelería y posicionarnos a nivel local, incluso a nivel nacional, porque en Gandía estamos, y sin muchos mitos nacionarios, entonces significa que estamos haciendo las cosas bien o muy bien. Usted va a estar en la última edición de Fitur, ¿no? No va a poder anar, va a anar el meu vicepresidente, Amadeu, pero, bien, vamos a estar ahí, como siempre. Bueno, era también un buen momento para decir que Gandía era un destí seguro. Es va a presentar de esa manera y de esa forma una campaña que ha apostado, por la que ha apostado también en destí a fort y también por lo que hablábamos de las nuevas tecnologías, que desde genero creo que ya tienen una página web, usted es habilitada en una cantidad de información sobre los establecimientos de la comarca. Sí, sí, com bé dius, nosotros, desde la campaña que se ha hecho de Gandía Segura, nos hemos pujado al carro y hemos apostado por una hostelería segura. Entonces, Gandía, pues, por las condiciones que tenemos de carreras amplas, sobretot en la platja, carreres amplas, el mar, la platja que tenemos es enorme, es grandísima, y eso nos ha ayudado a que la gente pueda disfrutar y disfrutar de la hora de venir de vacaciones o hacer alguna escapacia a Gandía de ver que, a parte de las condiciones que tenemos, la ciudad nos ha adaptado y somos una ciudad segura, prou segura. Bueno, torna a repetir, los datos sanitarios, así no lo pueden decir. M'agradaria conocer también un poco la opinión del sector sobre las restricciones de la morada, tanto en la platja como en Gandía. Ahora ya las condiciones de Gandía han cambiado por las obras que se están haciendo en el Pont de la Canta, pero ¿o veu positivo? ¿Os habría de cambiar? Anem a ver, eso es complicado, ¿no?, de opinar sobre este tema, la veridad. Sí que he de dir que nosotros portamos mucho tiempo lluitando y hablamos con el Ayuntamiento, y negociamos con el Ayuntamiento que necesitamos, ¿no?, que tenemos la demanda de más juegos al carrer, ¿no? La gente quiere estar en las terrasas, necesitamos traer más mobiliar y fuera para que la gente se sienta segura y venga a nuestros locales y puedan disfrutar de terrasas, pero eso tiene que tener algunas cosas a cambio. Y desde Europa sí que es de verdad que nos mandan que siempre que lleven llocs al peatón les tenemos que dar, y una manera de darlos es peatonalizar los carreros. ¿Es positivo peatonalizar estos carreros y estos tanqueños que se han hecho a la morada? Pues a lo mejor sí que n'hi hauria que sentarse, ¿no?, y resetechar y vore si es necesario ficar horarios de tancamiento o no restringir tant. Pero bueno, sí que es de veres que n'hi havia que prendre alguna determinación para traer más taulas y más caídas al carrer, y que la gente pueda pasear y caminar en amplitud. Y entonces, pues, solo es perder los voreres, no se puede respetar las distancias. Entonces, para unas cosas es bueno, para otras errores, pero sí que es de veres que yo siempre pienso lo mismo. De ellos, cuando se presenta alguna determinación, n'hi ha que ver, estar un tiempo de vento y después, pues, tornarmos a sentar y ver los cambios que podemos hacer para que estas nuevas ideas y nuevas maneras de ver la ciudad, pues, es mejoren. Entre tots, el sector privado y el sector público, tenemos que arribar a entendimientos y escucharnos mutuamente para que, en este caso, tenga las mejores condiciones. La hostelería de cualquiera ciudad, en este caso de un municipio turístico como es Gandía, como es también Oliva, como es también Tavernes, esperan siempre de otras iniciativas. A Gandía se n'han presentat algunas de ellas en los últimos tiempos, algunas ya reputades, como es el caso del proyecto que ya va para el hotel de la zona de la Ducal, y otra que, parece que todavía está en discusión, como es el glamping o el camping amb glamour, que es proyecta a la zona de la lateralquería del Ducal. ¿Qué opina vostè d'este proyecto? Yo, al respecto de eso, siempre lo digo. Yo me faig creus. Yo me faig creus que, ¿cómo puede ser que en estas barallas políticas y en estas discusiones políticas que pueden haber en las ciudades trenquen, trenquen, trenquen les apostas de la inversión que venga privada de fora y la gente, porque estamos hablando de negocios top, o sea, no estamos hablando de cualquier negocio, estamos hablando de hoteles, cuatro estrellas que van a abrir todo el año, que van a dar feina todo el año, estamos hablando de glamping, que respeten el medio ambiente, que respeten las condiciones. Y estas barallas políticas que hacen que por los ideales se trenquen estas cosas y dejen de venir inversiones privadas a la ciudad, yo me faig creus. Nosotros, muchas veces, como sector privado, tenemos que agachar el cap y en contra de los nuestros ideales o en contra de la nuestra forma de ver las cosas, pues veremos que son cosas positivas para la ciudad y lo aceptamos, ¿no? Y por qué un político no tiene que decir a veces, bueno, eso no es lo que me gusta a mí, pero veo que es bueno para la ciudad y es bueno para la economía de la ciudad, es bueno para donar puestos de trabajo y tienen que predominar las ideas políticas abans que el bienestar de la ciudad. Entonces, n'hi ha cosas ahí que yo no entén ni vull que entendre tampoco. No, son cosas que a mí no m'agraven porque yo amo Gandía, amo la comarca y veo estas personas y no lo comprenc, la verdad. Parlen de más cosas, José Manuel. El proyecto Cictet, algo que en los últimos meses ha rebut una embrancida, un recolzamiento brutal desde la resta de la comarca. Sí, sí, Gandía ha sigut pionera en el Cictet, ¿no? A nivell de la comunitat valenciana, no sé si hem sigut la primera o la segona ciutat, ¿no? Això vol dir que hem vist que era una bona opció de mostrar a la gent la qualitat que volem portar a cap. Entonces, y desde que Gandía ha sigut la pionera, ¿no? Estamos diciendo que es la primera o la segunda ciutat a nivel de la comunitat valenciana, el sector de la hostelería ha sigut el primer sector de más setgeis Cictet. Això vol dir que a la hostelería porten un temps apostant per, com hem dit abans, renovar-nos, modernizar-nos, buscar aquest turisme gastronòmic que tant està ficant-se a dia d'avui de moda i, bueno, i ser el sector MS6 Cictet, això ho diu tot. I, bueno, la proposta, anem a afilar un poc, la proposta de Tasta Gandía precisament ha servit perquè 23 locals adherits a l'Estisafor a gent recolzada d'esta última proposta que ha començat fa no res en la primera de les alternatives que era la de promocionar l'embargina listada de Gandía. Sí, Tasta Gandía ha sigut un, diguem, la punta de llança de tot el treball que venim fent, no? Manuel va veure que en Gandía estan fent-se bé les coses, que Gandía ja pot començar a organitzar aquestes coses a nivell d'hostaleria, a nivell gastronòmic. Entonces, van fer una escollita, un poc de 23 locals punters de la ciutat, no? Que han demostrat en la seva feina que poden apostar per Tasta Gandía. I, bueno, jo, la veritat és que estic molt content de veure que estem treballant molt bé, Manuel, Alonso, és una estrella Michelin i quan hi ha una estrella Michelin davant, doncs els projectes sempre agarren més pes. I anem a començar a treure els cuiners de les cuines, perquè la gent vega els nostres cuiners, no sempre ens vega nosaltres, els empresaris. Els cuiners ja estan fent show-cookings que començaran així en les xarxes socials, en YouTube. Estem en les primeres jornades de l'embargina ratllada de Gandía, que és un producte que ja el tenim així i que hem de posar-lo en valor. Doncs bé, anem a fer coses xules, anem a fer coses molt xules. ¿Quién es pot avançar a banda de lo de Tasta Gandía? Encara que siguin telegrama. Doncs Tasta Gandía, ara estem en l'embargina, també hem dit que volem promocionar la xigaleta de Gandía, que és un altre producte que tenim. Sobretot la cholla de la corona de gastronomía, que és la fideuà de Gandía. Anem a fer també coses xules en la fideuà de Gandía. Anem a que la gent de Gandía i de la comarca se senga més orgullosa de Gandía, puga presumir de la hosteleria de Gandía i aixos coses que s'han dit sempre que n'hi havia queixir de Gandía per a menjar bé, que s'obliden un poc, no? I nosaltres és el que volem. El concurs de fideuà per a setembre definitivament o encara està per fixar? No, no, està pràcticament tancat, que és a mitjans de setembre, este any. S'està estudiant la solució de la fideuà de Gandía, Abelino, que no para de treballar, que és un loco de la feina i de l'organització. Això m'hauria de fer-li un homenatge precís. Això, en crida, i això, jo, la veritat és que és admirable que n'hi hagués gairem perquè no oblidem que els presidents de les associacions és sinàmim de lucro, no? I llevem moltes hores de feina, llevem moltes hores de família, doncs, Abelino està fent un treball, adaptant-se, igual que tots, hem d'adaptar el concurs de la fideuà a les circumstàncies que n'hi ha, però, bueno, va quedar-se una cosa xula, este any, també. Bé, José Manuel Navarro, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Li desitgem la major de les sorts al sector per aquest estiu perquè, si va bé, segur que a Gandía i a la comarca, a Oliva, a Tavernes, a totes les platges que tenim a l'Azaport i a les zones de l'interior, anirà també bé. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, un plaer. I a vostès ja els esperem la pròxima setmana amb un nou tema, així a Telesafort i a Ràdio Gandía Seren, l'entrevista.